La Fundación para el Progreso del Sur dejó inaugurada en las Matas de Farfán, provincia de San Juan, la segunda versión del Festival Cultural y Gastronómico Sureño. El mismo se estará desarrollando desde el 24 al 29 de agosto en el Parque Central del referido municipio. El festival tiene por objetivo aportar al desarrollo socioeconómico del sur, así como promover la cultura, tradiciones y gastronomía de la zona. Desde la Fundación para el Progreso del Sur, lo que tratamos de hacer y el esfuerzo que hacemos es promover lo nuestro. Muchas veces la distancia, el olvido por parte de nuestras propias autoridades es una señal de que debemos unirnos como municipio, como provincia, como región para promover lo nuestro. El festival que busca romper con una tendencia que hay a desaparecer la presencia de nuestras raíces, de costumbres, de actos, de manifestaciones artísticas en nuestra región, que reconecte y que garantice un desarrollo cultural en esta parte de la región sur. Durante la segunda versión del festival, además serán realizadas manifestaciones artísticas, talleres y exhibiciones para toda la familia.